Música Lo que hoy vienen a hacer los ministros, vienen a hacer otra payasada mediática A decir que van a meter no se cuantos billones de pesos que nunca han llegado al catatumbo Compañeros y compañeras Hoy entonces los estamos convocando a hacer un plantón pacífico Nosotros aquí no venimos a quemar nada ni a golpear a nadie Venimos a hacer un plantón pacífico a exigirle al gobierno nacional que respete a los campesinos Que no los manosee y que sea serio Entonces estamos convocando, ayer dijimos necesitamos la presencia de los garantes La presencia de los ministros y los voceros de la mía catatumbo para mirar cómo es que va a seguir esta mesa Porque no podemos seguir, son tres días al mes y el gobierno lo que hace es dilatar y mamar cacho Entonces compañeros, ayer en medio de la situación a nosotros no nos habían invitado a esa reunión de alto nivel Porque qué es lo que leemos nosotros, el gobierno quiere disminuir y desconocer el espacio de negociación Que es la mía catatumbo y quiere desconocer absolutamente la asociación campesina del catatumbo Quitándole la legitimidad y que nosotros sepamos aquí la legitimidad ¿Quiénes somos? Nosotros ¿Y basados en qué? En ustedes y las juntas de acción comunal El acuerdo del catatumbo está respaldado por un acuerdo entre las dos partes allá en La Habana Sin embargo, el gobierno no firma, ¿cierto? ¿Qué ha respetado el gobierno hasta el momento? Que es un compromiso y yo diría que es el mayor logro del paro hasta el momento Claro, en el paro hemos firmado, después del paro en la mesa del catatumbo hemos firmado unos acuerdos, ¿cierto? De confianza Y según los cálculos que hacíamos, se ha logrado que el gobierno en diferentes iniciativas invierta por lo menos hasta ahora unos 100 mil millones de pesos Por eso a veces decimos también, el paro sí paga Lo que pasa es que el gobierno no quiso firmar más acuerdos, esa es la situación hasta el momento El gobierno tiene que dar cuenta del poderoso movimiento organizativo que tenemos Olga lo exponía hace un momento Estamos en un proceso clave del país, que es el proceso de paz Pero preocupa que el gobierno nacional, con sus comportamientos, está tratando de construir la paz Sí, pero sin los campesinos incómodos que están organizados Esa es la incomodidad del gobierno Sí, pero sin los campesinos y sus organizaciones representativas Esa es la próxima ¡Los que roban la nación! ¡Atañar! ¡Esos son! ¡Los que roban la nación! ¡Ratas! ¡Abajo las ratas! ¡Abajo! ¡Abajo la vota militar! ¡Abajo la vota militar! ¡Abajo la vota militar! ¡Y somos los partidos que lo reciben! ¡Viva! 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 Y perdónenme la expresión que voy a usar, pero a mí me gusta estar muy... como muy diálogo. ¡Viva! 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 ¿Dónde están los que impulsan la guerra? ¡Salud! ¡Viva! 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 Por otro lado está la representación de todo el Catatumbo, estoy tomando a quitar la representación de la representación, entonces van a quedar sin la representación. Después van a decir que los voceros son ellos, que ellos son los que dicen, y lo que decimos somos todos, todos somos Azcanka, todos somos el pueblo. ¿Por qué no constituyen la zona de reserva campesina del Catatumbo? No la castituyen, porque ahí adentro hay unos señores reunidos, los señores de La Palma, los señores que heredaron ese negocio de la presencia del paramilitarismo aquí en el Catatumbo, y son esos señores, y los señores del Cardón los que se oponen a que los campesinos del Catatumbo tengan derechos, tengan derecho a la tierra, tengan un territorio donde vivir, donde ejercer su economía.